¿Qué es la familia Piamontesa? ¿Y debido a qué esta visita? Bueno, efectivamente, Ale, sí, estamos viviendo un momento especial dentro de la comisión directiva de esta asociación familia Piamontesa de Colonia Valdense, que está con nuestra sede acá en Colonia Valdense. Efectivamente, el contacto surgió sorpresivamente, por decirlo así, porque llegó al correo institucional que tenemos, al correo electrónico institucional de nuestra asociación. Bueno, se presentó este periodista interesado en, bueno, se presentó como periodista de la RAI, Radio Televisión Italiana para Sudamérica, interesado en conocer nuestra asociación. Y fundamentalmente, porque tenía datos, digamos, de que estábamos, este, dentro de los eventos anuales que hacemos, este, en la asociación, una comida típica del Piamonte, como que estábamos rescatando eso, que es la Bahía Cauda. O sea, la traducción literal de Bahía Cauda sería salsa caliente, pero la conocemos comúnmente por Bahía Cauda. Y, bueno, se mostró interesado en hacer una nota. Estaban en Montevideo, él y el camarógrafo haciendo otras notas. Se dirigían a Buenos Aires y, bueno, como que Colonia Valdense estaba la pasada y, bueno, se mostraron interesados. Habían tenido un contacto previo con otro periodista de la Gente de Italia, otro periódico que recibimos en italiano. Y de ahí, este, son colegas, digamos, y él había obtenido, de esa manera obtuvo nuestra dirección electrónica y se presentó interesado. Este periodista anterior, de la otra, de otro diario, el año pasado había estado presente en nuestra fiesta, en la Polenta y en la Bahía Cauda, y había sacado dos notas importantes, como que lo dio a conocer a nivel público, esta asociación con sus fiestas, y ellos se mostraron interesados y, bueno, y ahí surgió un poco el contacto y, bueno, el interés de hacer la nota y, bueno, se contactaba con nosotros y ahí se armó un poco la historia. Claudio, contame un poquito de la importancia, la trascendencia que tiene esto para ustedes, porque también es un poco rescatar las raíces y que, bueno, y que en el mundo, y principalmente en Italia, donde va a llegar este informe de la RAI, sepa que, bueno, se conservan, de repente, las tradiciones que trajeron aquellos colonos que por H o por B, por algún motivo, se tuvieron que venir buscando otros horizontes. Exactamente, yo soy parte de esa tradición, digamos, mis padres son, la familia de mi padre es original de esa zona, vinieron en el año 1956, la última tanda de la inmigración después de la guerra, y, bueno, yo soy partícipe, soy descendiente directo, y yo en mi casa, digamos, a mi abuela la hacía la vaina Cauda Cé, porque cuando se planteó ese rescate de ese plato tradicional, bueno, fue como un reencuentro de esa tradición. Tenemos que reconocer que esta comisión directiva no la propuso, no es una idea original nuestra, fue una comisión directiva anterior, hay que reconocerlo, y la iniciaron otra gente, digamos, de la zona, con la misma idea, y, bueno, cuando nos tocó a nosotros dirigir la asociación, lo vimos con excelentes buenos ojos, y, bueno, continuamos esa tradición, y es por eso que anualmente se propone un almuerzo típico, digamos, rescatando esos valores y esa comida típica del Piemonte. La casualidad es que el año pasado, a través de ese contacto con la gente de Italia, que fue una invitación que hicimos también a través del correo electrónico, se presentó a este periodista, y, bueno, entonces tuvo como una difusión... La oportunidad de difundirlo. Exacto, como un trampolín fue, una difusión, digamos, a nivel nacional, masiva, y, bueno, ahí forma la red de contactos, digamos, entre periodistas, y, bueno, y hoy llegamos a esta situación. Claudio, gracias por tu tiempo, y, bueno, y recordarle a la gente de Colonia Valdense, de la zona, a todos aquellos inmigrantes que todavía andan por ahí por la vuelta, la fecha tradicional que se realiza, la baña cauda, para que, bueno, si cuando se haga aquí en la Colonia Valdense, como se hace todos los años, se quieran acercar. Bueno, la hacemos en agosto. La fecha la tenemos que coordinar un poquito con el club, la disponibilidad, pero será en la primera quincena de agosto. Después la haremos difusión pública, digamos, en su momento, y también a través de tu medio. Pero, digo, la invitación ya está abierta, digamos. Es un plato típico. Hoy lo probaste, o sea, sos también testigo viviente de que hoy lo probaste por primera vez. Entonces ya también tenemos otro adepto, digamos, que le gustó. Y, bueno, es un plato típico a base de verdura, otros componentes. No hablamos de carne. Entonces es un plato completo, bien de invierno. Y, bueno, está. Es un sabor diferente que merece la pena probarlo. Bien, Claudio, muchas gracias. La invitación entonces queda para el mes de agosto. Confirmaremos la fecha y, bueno, nos vamos a volver a encontrar. Muchas gracias, Alex. Y muchas gracias a este medio por esta difusión y esta oportunidad de, bueno, de transmitirla. Es una de las actividades que está haciendo la familia Ipemontesa. ¡Gracias! ¡Gracias!